Don Víctor Absalón López nuevamente por aquí con nosotros en el rincón del vino, se te extraña Muchas gracias, aquí estamos a la orden por diferentes circunstancias no he podido estar con ustedes pero como siempre con el cariño de siempre Sí hombre, bueno espero que todo sea para bien Sí claro que sí, así es Muy bien, aquí estamos con el gusto ¿Qué me cuentas? Pues nada, fíjate que ahorita ya primero el clima aquí en México ya empezó a caer un poquito de agua pero respecto a los vinos han habido dos o tres cosas interesantes como en el Palacio de Hierro que hubo una presentación de muchos, nuevamente es un evento que organiza en función de varias bodegas de vino el Palacio de Hierro fue muy concluida, fue muy bastante interesante, ese fue uno el otro zona vino que fue organizado por el periódico Reforma donde también estuvo abarratado de gente es decir, han tenido eventos mucha aceptación por parte de del consumidor de vino que en México ya podemos decir con toda seguridad que ya es un mercado que se queda para siempre el consumo de vino Ah sí, ya, o sea, hay datos que te permiten afirmar eso Sí, mira, yo te voy a poner un ejemplo hace 20 años organizaban, no sé, Palacio o cualquier otra empresa un evento de vino y era muy poca la concurrencia ahora el evento que hagan han hecho de Ríos Baisas nada más de Ríos Baisas está repleto de Rioja repleto de Portugal repleto es decir todos los eventos en torno al vino de verdad ya son un éxito y no se diga en provincia también Sí, no lo dudo Oye, a propósito del clima y todo esto que la gente de pronto se va mucho a beber cerveza porque dice que eso le refresca y le quita la sed y le quita calor y el vino sobre todo los tintos los hacen a un lado porque dicen genera calor, el cuerpo se calienta con el vino tinto ¿Qué aconsejas para estos tiempos en que hace calor? Aparte de los vinos blancos, me imagino secos, me imagino para contrarrestar el tema de el efecto del calor, el golpe de calor o como le quieras llamar o los espumosos que no sean dulces, pero si quiero tomar tinto, si se me antoja una carne y quiero tomar tinto, ¿qué hago para no ofenderlo y para que me quite la sed? Mira, realmente como siempre lo hemos comentado, el vino es como un complemento alimenticio entonces si tú lo que pretendes es complementar una buena carne con un vino, pues lo puedes tomar con vino tinto, no necesariamente es para quitarte la sed, es un complemento nada más, que va a acompañar perfectamente la carne, pero ¿qué te recomiendo yo en caso que quieres tomar un vino tinto? Pues bajar un poco más la temperatura en esta época de calor, en lugar de tomarlo a 20 grados, tómate la 16, paulatinamente en tu copa va a ir aumentando la temperatura, cuando tú lo estás tomando lo vas a apreciar de 18 o 20 grados, eso es lo que yo te podría recomendar o cualquiera le podría yo recomendarlo O sea, simplemente enfriarlo Exactamente, meterlo en una en una enfriadera con hielo y agua y con eso suficiente para que se baje la temperatura y lo puedes apreciar en plenitud de ese vino ¿No le no le genera problema al tinto que lo sometas a a un enfriamiento? No, para nada, si es paulatino, por eso te digo que con mucha agua y poco hielo, para que lo vayas refrescando y paulatinamente vaya bajando la temperatura el vino, o sea, no no te recomiendo que lo bajes o que le pongas puro hielo porque entonces si lo puedes perjudicar, si tú lo bajas lentamente la temperatura, lo beneficias, no pasa absolutamente nada, el vino se puede tomar una temperatura relativamente baja y estar cuidando que no pase de 16 grados, que no se baje más de 16 grados la temperatura O sea, eso de que el vino hay que tomarlo a la temperatura ambiente, en este caso, si el ambiente está a 30 grados, no es correcto Claro, no, y a 23 tampoco, a 23, 24 grados, tampoco es correcto tomar un vino este tinto a esa temperatura, porque lo primero que es volátil con la temperatura alta es el alcohol, entonces cuando tienes un alta, un alto grado de alcohol, ¿qué es lo que sucede? Tú lo tú lo pruebas el vino y lo vas a sentir agresivo o desequilibrado en alcohol, si tú le bajas la temperatura, esa, esa, ese alcohol no es que desaparezca, sino se integra a los otros componentes como es la acidez y los taninos, ¿no? Y entonces ya lo encuentras generoso en alcohol, ya como el tequila, como el tequila congelado, ya ves que se vuelve más denso. Ah, claro, sí, hubo una época en la que se puso de moda el cuervo, sobre todo tradicional, tomarlo helado efectivamente, o como el vodka, que se toma también sacándolo de, pues el congelador, nunca se hace hielo, por el grado de alcohol, pero, pero sí presenta, este, bueno, sabores muy atractivos, ¿no? Así es. Entonces, sí, es recomendable bajarle un poquito la temperatura, y también, fíjate, es muy bueno, a ver, la cerveza no te va a quitar tanto la cerveza, te va a refrescar un poquito, pero sin embargo, un vino blanco, como tú lo decías, un vino espumoso, un vino rosado, oye, una temperatura ideal, o es hasta más fresco, por ejemplo, un vino blanco a 5 grados, un vino rosado a 10 grados, hombre, te va a refrescar y te va a mitigar también la sed, independientemente que es un complemento alimenticio. Claro, claro. Oye, y cuéntame, ¿qué novedades hay en el mundo del vino, de estos vinos que viste ahora en el Palacio de Hierro y demás? Este, hay algunos nuevos vinos, hay bodegueros nuevos en México. Sí, mira, te voy a poner el ejemplo de una bodega chilena. Hace muchos años había una bodega aquí en México que se llama Casa Silva. Hoy, en México, está regresando Casa Silva. Así es que es un vino de una tradición familiar de muchos años. Tienen origen franceses, tienen sus vinos que destacan mucho, sobre todo la Carmenere. O sea, son vinos excelentes, es una bodega familiar. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si es familiar, no les importa tanto el estar ganando tanto dinero como podría hacer un consorcio enorme, ¿no? Que te piden el número, no tanto la calidad, sino que te están pidiendo que vendas toneladas de vino. Aquí, como es una bodega familiar, se preocupan mucho por conservar su tradición, su excelencia en el vino y el manejo cuidadoso del viñedo. Y destaca mucho en el Carmenere. Carmenere está considerado el mejor, como se llama, Carmenere de Chile. ¿El de Casa Silva? Casa Silva, sí. Ah, mira, no lo conozco ese. Sí, es un vino, ya lo probaremos, ya tendremos oportunidad de probarlo. Es un vino muy prestigiado. Es un vino que destaca mucho, te insisto, de Chile. Es una bodega familiar. Tanto, fíjate, cómo son las cosas. Antes de que se casara esta familia, la señora tenía viñedo en Chile. Y su esposo, bueno, el que fue después su esposo, también era de tradición vitivinícola en Francia. Se unen los dos y ponen Casa Silva. Entonces, pues, se logra una gran, una extraordinaria bodega. ¿Cómo andan los precios de estos vinos? ¿Qué tan accesibles son para el común denominador de los mortales? Mira, no conozco tanto de los precios, pero yo te puedo decir que el más barato no está nada caro porque te cuesta como 180 pesos, 200 pesos, y el más caro te costará como 400, 600 pesos. Es que, es que Chile nos ha mandado, Chile nos ha mandado una cantidad de vinos sensacionales desde hace muchos años. Había uno que se llamaba. Claro, claro que sí. Sí, 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 por supuesto. El Viña Maipo, que no deja de ser un. Así es. Muy atractivo en su sabor y en y en su precio. Creo que es de los vinos más baratos que hay en el mercado, Viña Maipo. Así es, exacto. Y tiene Cirá y tiene Carvenere y tiene Merlot y Cabrera Sauvignon y no me acuerdo qué otro. Tiene un blanco también. Este, o sea, Chile, Chile sí, sí ha crecido mucho en el mundo del vino en América. Pero, pero fíjate que en México ha disminuido su consumo, que merece la pena que lo volvamos a tomar, porque tiene grandes vinos. Sin embargo, en México ha disminuido el consumo. Ha crecido mucho el vino argentino. Bueno, ha crecido el vino argentino y el mexicano también ha crecido bastante. Pero el chileno merece que lo volvamos a tomar. Verdaderamente hay joyas en en Chile de vino como un gran productor. Oye, sobre todo que creo que tenemos aranceles muy cuidados, ¿verdad? México, Chile, para temas relacionados con el vino. Exactamente, sí, sí, exactamente. Es muy accesible en en los aranceles con con el vino chileno. Así es que vale la pena, insisto, que le demos oportunidad. Y mira, como te decía yo de Casa Silva, Casa Silva destaca mucho por la carmenere. Prueben la carmenere. Una carmenere, una carmenere bien elaborado. El vino de carmenere es extraordinario. Una una generosidad, una untuosidad, una un bueno que te puedo expresar un muy expresivo en nariz. De verdad, prueben carmenere. Es una muy grata uva. Emblemática de Chile. Sí, por supuesto, es donde donde se ha adaptado perfectamente bien, ¿no? Así es, exactamente. Fíjate que es es de origen francés esta uva. Sin embargo, ya prácticamente se está en desuso. O sea, ya que si no se planta en Francia. Sin embargo, encuentra en Chile, que se la llevaron por equivocación, encuentra en Chile un clima y un suelo totalmente propicio para esta uva. Te voy a poner por aquí en lo que estabas diciendo lo de Casa Silva. Busqué por aquí en el internet y esto es lo que presenta en su portal. Así es. El primer vino del Valle de Colchagua que recibe el reconocimiento. Se saltó a la página. Dos mil veintitrés de Canter World Vine Awards. Este nos hizo en México. Noventa y siete puntos sacó. Fíjate nada más. Fíjate en noventa y siete puntos que es una extraordinaria calificación. Y luego tienes un espumante también. Así es. Ese es con un método que se llama Charmat. Clásico de la familia. Así es. Clásico de la familia. Doña Dominga. También es un vino. Mira, ese Doña Dominga es el que te digo que sale aproximadamente en ciento ochenta, doscientos pesos aquí en México. Así es que es un vino muy accesible para para cualquier bolsillo. Doña Dominga. Doña Dominga. Fíjate, hasta me queda bien con el capitán. Ándale. Exactamente. Por cierto, un abrazo a Doña Dominga. ¿Quién lo está trayendo este vino? Lo está trayendo Cirnos. Compañía Cirnos. Ah, Cirnos. Claro, claro, claro. No, pues es un buen distribuidor. De los más antiguos, imagínate. Más de ochenta años en el mercado. Me imagino que que don Agustín lo va a tener entonces, si es que lo está trayendo Cirnos. Así es. Vaya, pues ya lo probaremos y te contaré o te vendrás algún día y abriremos alguna botella. Claro que sí, yo me comprometo a llevar una botella para que lo probemos. Una, pero una poco, ¿no? Bueno, claro. Ah. Una de cada variedad. Una botella se me hace poco. Quizá unas tres o cuatro para tener este alguna comparación entre una y otra uva. Quizá eso nos ayude mucho a ir de gusto. Como hace tres semanas que este, pues como no puedes viajar o como no te hemos visto, vino Don Agustín con Pepe Araujo. Ajá. Por desgracia, por desgracia, tomamos Flor de Silos. Flor de Silos. Sí. Ah, bueno, primero tomamos un blanco de Luis Cañas de Viñas Viejas, que es nuevo. Yo no lo había probado. Acaba de llegar. No lo he probado. No, acaba de llegar. Es más, creo que todavía no está ni en las tiendas. Y luego tomamos un Flor de Silos y después, como andábamos de mal humor, abrió Don Agustín un ermita del año 2000. Guau. Bueno, caray. Eso ya me suena a presunción, eh. Te extrañamos, pero, pues, ¿qué le vamos a hacer, hermano? Tuvieron que hacer los honores solos. Pues sí, ahí estar, este, opinando de esos vinos que, pues, para nosotros son totalmente desconocidos, entonces no podíamos decir nada, caray. No, pero extraordinario. Qué bueno. No, no, muy buenos, muy buenos. La verdad es que sí, tuvimos suerte. Siempre generoso, Don Agustín, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Oye, y Sirvo sigue todavía distribuyendo Luigi Bosca, que también son de los vinos que me gustan mucho. Fíjate que Luigi Bosca es un fenómeno también, porque ahora está, hay un vino nuevo que tiene Luigi Bosca que seguramente no lo has probado, que se llama De Sangre. ¿No? De Sangre es un vino que está hecho, fíjate cómo nace esta, qué bueno que lo mencionas, porque cómo nace este vino de sangre. El enólogo, dueño de la bodega, un día se le ocurre, bueno, más bien no se le ocurre, ve que tiene dos barricas de muy buena calidad del vino, extraordinario vino, y dijo, mira, este vino nada más va a ser para mis amigos muy cercanos o para mi familia, porque es la gente de mi sangre, la gente de sangre, la gente muy cercana a mí. Y entonces le puso en la barrica de sangre con la, con la, ¿cómo se llama?, con la enmienda de que no podían tocar esas barricas. Él podía decidir nada más a qué personas les podía ofrecer ese vino de sangre. Y ahí surgió de sangre, es decir, es un vino de altísima expresión argentino. Argentino. Sí. Y tiene otro que se llama Paraíso también, que es el más, es el top. Hoy día una botella de Paraíso te debe costar unos cuatro mil pesos, es un vino de alta gama. De alta gama. También tiene insignia, tiene la linda que seguramente lo hemos probado. No, la linda era de mis vinos del diario hasta que dejó de llegar, no sé por qué, pero ese era uno de los vinos de lo cotidiano, pero hace muchos años, no sé por qué de pronto ya no la tuvimos, la linda, muy sabrosa. Pero sigue estando en el mercado. Sí, 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 muy bueno. Pues fíjate, hay que volver los ojos a a irnos nuevamente. No, y trae cosas interesantes, por ejemplo, trae de Francia, trae Pabel de Luz, que seguramente tú lo vicas. Cómo no, Pabel de Luz lo he tomado, sí, claro. Así es, tiene un vino también bastante interesante de Alsacia, Toff o Molan. ¿Cuál? Toff o Molan, Doff. Ah, Doff. Sí, Fíjate, esa bodega, no sé, casi estoy seguro que cumple 400, acaba de cumplir 450 años, 450 años, imagínate. Sí, sí, es una bodega con toda la tradición. ¿De qué uva es? Tiene diferentes uvas, tiene ríos. Y Alsacia tiene maravillas de uvas, man. Cremant de Alsacia tiene también, tiene un Pinot Noir, es decir, tiene una gran variedad de uvas, una que gustra miner. Que gustra miner, a mí me fascina, esa es la de gustra miner. Sí. Sí, Silvaner, este, Silvaner, al tijerito, ¿no? Sí. Ay, pues qué bueno. Sí, muy bien. Muy bien, don Víctor, pues ya no te ausentes tanto y a ver cuándo te das una vuelta por acá para darle cuello aquí a algunas botellas que vamos guardando. Pues algún día vendrá Víctor, ahí las guardamos. Con mucho gusto, ya verás que no tardo en estar contigo y probar esos grandes vinos. Me da mucho gusto. Como siempre, con grandes viandas. Me da gusto verte, saludarte, te veo bien, lo celebro. Gracias igualmente. Y espero que nos veamos pronto físicamente. Por supuesto que sí, así será. Te mando un fuerte abrazo. Y me daré mucho gusto de darte un abrazo. Gracias, Víctor Absalón López. Que estés muy bien, un abrazo. Que te vaya muy bien. Adiós. 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 Gracias por ver el video.